Hola, Bonco. Buenos días. Sí, buenos días. Tú eres muy conocido en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, pero para el público chileno no eres muy conocido. Quería preguntarte si tú haces humor negro y si pretendes realizarlo en tu rutina en la Quinta Vergara. Bueno, depende de donde esté la coma, ¿no? Pero no es lo mismo hacer humor negro que un negro haciendo humor. Pero sí, yo hago humor, humor coma, negro, ¿no? Pero hago humor, sí, hago humor y vas acerca de las cosas que hablo, hablo mucho de la negritud, de la negrología, que es algo que me inventé para tener licencia para hablar de los negros. En el uso de las facultades que me están conferidas, yo puedo hablar cosas de negro que tal vez otra gente no lo pueda decir por ser políticamente correcto. Pero bueno, vengo aquí a un país que se está abriendo mucho a la inmigración y vengo a ser un puente en el hecho y en el sentido de que ya no va a ser lo mismo. Vengo a invitarlos a ustedes, no solamente a reírse del negro, sino a reírse con el negro. Así que eso es algo nuevo que verán también. Siguiente pregunta. Bonko a tu izquierda, creo. Si no me equivoco, por acá, cerca del parlante. ¿Cómo estás? Kevin Felgueras de Radio ADN. Preguntarte por lo que ha pasado estas últimas noches en el festival, precisamente con el humor. Hemos visto a Janidueñas, no sé si la pudiste ver, que lamentablemente no tuvo un buen paso. Y ayer vimos a Jorge Alice, que fue todo un éxito. Si has podido ver el festival y también preguntarte ¿qué sabes del festival de viña? Bueno, de todas las cosas que me han preguntado, bueno, una ráfaga ahora. Primero vamos a hablar de algo que he evitado ver. Primero no lo vi en vivo porque estaba viajando en ese momento, estaba llegando. Me recibieron con la noticia de que ya hubo alguien que se lo devoró el monstruo, como dicen. Y he tratado o he evitado ver cualquier comentario, ver cualquiera de esas escenas. Primero porque me solidarizo con la colega, con Janidueñas, me solidarizo 100, 200, 300 por ciento, porque sé que los humoristas sufrimos mucho con eso. Y yo me solidarizo con ellas. No tengo nada que decir ni a favor ni en contra. Solamente que yo como humorista, como hombre, como ser humano, estoy de su parte y estoy dándole todo el apoyo del mundo. Los demás, los demás comediantes, me quito el sombrero. Wow, todos. Dino Gordillo, Felipe. Ayer, lo de ayer fue increíble. De verdad, increíble, increíble. Mi admiración total es como un extranjero que ha conquistado este país con mucho cariño. De eso se trata, de eso se trata de verdad, de integrarse a todas las sociedades. Mi respeto por esos humoristas. Y sí, sé que el público recibe el humor con mucho cariño. Yo creo que es lo que más se recibe, lo que más esperan. Y lo que espera también el público es que el humorista le brinde todo el respeto que se merece este evento. Creo que el humorista es el que tiene el reto más duro con cuestión de público y en cuestión de demostrar por qué ha sido llamado a pararse en un festival que es uno de los más importantes. Si no es uno, yo puedo decir, yo quiero decir, por lo que vi ayer también, que pasé por ahí, estuve en vivo, que es el festival más grande y más importante que puede existir en habla hispana. Y cuidado, cuidado que hasta los americanos tengan que hacer la cola, y a la hora inglesa tengan que hacer la cola con este festival. Muy importante, 60 años es lo máximo. Entonces, eso que llaman el monstruo, yo creo que no es por malo, es porque se merece el respeto a la organización, se merece el respeto a lo que significa a los 60 años de historia y de tradición que tiene un festival como este. Y lo importante que ha sido para la carrera de muchísimos artistas, que es una consagración. Por eso es que se merece todo el respeto, toda la preparación y entregarse, lo que tú haces es entregarte al 200%, porque primero que nada, el público es el que se lo merece. Así que ese es mi criterio y mi respeto que le tengo al llamado monstruo. Muchas gracias, Fonco. Siguiente pregunta. Acabas, Fonco. Hola, René, en la última noticia. Te quería preguntar un poco cómo te has preparado la rutina, leí por ahí que te estás interiorizando en chilenismos, y creo haber divisado en tus redes sociales a León Murillo. Entonces, cómo un poco te has nacionalizado un poco la rutina para este viernes. Sí, ahí me están, me están ahí introduciendo en la weá. Y es que es complicado. El humor se basa en el lenguaje, la comunicación inmediata, y aunque hablamos el mismo español, y aunque tal vez se entienda lo que tú puedas decir, porque la gente, el público, un público es inteligente y todo el mundo, como mismo ve una película o ve una novela de otro país, la entiende. Entonces, pero no hay nada que uno, yo siempre me baso en una cosa que dijo Martí, en una frase de Martí, que es nuestro poeta nacional, que dijo que no hay nada más internacional que lo puramente nacional. Yo vengo siendo el mismo negrito cubano, haciendo las características que me ha hecho recorrer el mundo entero, siendo el mismo negrito cubano, pero que se va adaptando al medio que lo rodea. Por eso yo creo que mi carrera ha ido avanzando un poquito, no quiero decir si más o menos, pero ha ido avanzando un poco porque yo siempre he intentado, donde llegara, donde llegase, ver lo que, hacer lo que se hace. Entonces, eso es lo que intento, voy a intentar hacer. Mi rutina, las rutinas que me han sacado satisfacciones en otros públicos, adaptarla, pues respeto a este público chileno, que se lo merece. Estamos en Chile, en un festival donde todo el mundo, tiene que hablar chileno, pues. Pues bueno, hay que hablar así. Entonces hablamos un pedacito, decimos algo para que me entiendan. Y sí, gracias a León Murillo, que me ha dicho hacer unas cositas. Hay cosas que hay que hablar, hay cosas que hay que hablar y ya lo verán en la rutina, a ver cómo las adaptamos y cómo hacemos para que ustedes saquen satisfechos. Muchas gracias, Bonco. Siguiente pregunta. Sí. Por acá. Hola, Bonco. Estamos para Radio Cooperativa. Jani Dueñas, después de bajarse del escenario, atribuyó su fracaso al tipo de público. Dijo que no había logrado conectar con el público que estaba en la Quinta Vergara, lo que es un factor muy importante para los humoristas. Tú hablabas recién que vas a incluir chilenismos y temas que se entiendan acá. Pero hay que tener en cuenta que mañana los artistas que van a estar, Bad Bunny y Becky G, apuntan a generaciones quizás más jóvenes. ¿Cómo pretendes llegar a la gente más joven que esté en la Quinta Vergara? Bueno, es un reto como quiera que sea. A la hora de uno adaptarse al público, siempre es más fácil adaptarse al público que sea contemporáneo. Pero el humor casi siempre como hacer un lenguaje universal también no tiene edad. Si tú tratas de buscar el tema que se está tratando, el tema más o menos que yo voy a tratar, es el tema racial, el tema que le importa también tanto a los mayores como a los jóvenes. O sea, la adaptación a lo que está viniendo. La adaptación a que sepamos que todos los negros no son malos y todos los malos son negros. Entonces, ellos los van a recibir. Ellos son los encargados de demostrarle al mundo que Chile está preparado, la juventud principalmente, que Chile está preparado para esta nueva época que es ser un país multicultural como ya lo está haciendo. Pero su labor, la labor de los jóvenes es la de aceptar porque ellos van a estudiar más tiempo, van a compartir en las escuelas con niños que a lo mejor no son de su misma raza pero nacieron aquí. Te vas a encontrar con niños negros que van a nacer aquí, jóvenes que han venido de niños. La juventud es la clave de la vida. Entonces, vamos a intentar acercarnos a ellos. Voy a salir bailando, un recurso que siempre salva a los negros, negros que no bailen. He abortado, lo criaron en Alemania. Entonces, saldré bailando y regalaré mi sonrisa y la repartiré. Yo creo que la intención del humor, si tú tienes la intención de que la gente se divierta, este es un trabajo que es tan serio como el de ginecólogo. Vamos a trabajar donde la gente se divierte y haremos que se sigan divirtiendo, de verdad. Haremos eso, haremos. Dos últimas preguntas. Sí. Bonco, hola, acá. A tu derecha. No me digan tanto derecha y quieta, que con negro somos... Que me veo muy oscuro, pero acá. Aquí está. Bueno, no sabes lo que es ser oscuro todavía. Para. Para Radio Bio Bio, estamos en vivo. Para El Expreso. La verdad es que enfrentar al monstruo para alguien que está debutando debe ser algo muy difícil, nos imaginamos. ¿Cuál crees tú que es tu máxima fortaleza para echarte al monstruo al bolsillo? ¿Y cuál es tu mayor temor para esta presentación? Mi mayor temor, primero, es que la gente no quiera recibir el mensaje, que no quiera aceptarme, que venga predispuesto, que venga y diga, este negro, ¿qué va a hacer aquí? No sé, que venga ahí con esa predisposición, que no quiera aceptarme, que no quiera, que no quiera, que ya desde el primer momento diga que no. Eso es mi... Y mi arma, mi recurso es que es lo que yo siempre he hecho en la vida, he intentado hacer en la vida. Yo siempre he querido agradar, siempre he querido que la gente se sienta cómodo conmigo. Lo intento, que siempre al principio uno... Siempre se rechaza. Este negro que viene, wow. Si vengo sudado, peor todavía. Este negro, ¿de dónde viene? Pero romper esa barrera de rechazo, que la gente vea en mi interior, yo ya con el tiempo que ha pasado y en la vida, yo no presumo ni de ser mejor, ni mejor, ni mejor artista, ni tener tanto talento. Lo único que yo presumo es que intento siempre ser buena persona, intento agradarle a todo el mundo. Si tú me llevas a tu casa, quiero que tu mamá, que la persona mayor de la casa se ría conmigo. Si tienes hijos, también me tiro al suelo a jugar con tu hijo. Esa es la esencia de mi vida, ser agradable. Yo prefiero... Dicen que es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Esa es mi meta en la vida y yo me pararé allí, trataré de hacer la razón mía de ser, que todo el mundo se divierta conmigo, se ría de mí y también se ría conmigo. Es lo que quiero, lograr una sonrisa, porque por lo menos a mí la sonrisa me sirve de todo. A mí siempre. A mí la sonrisa me ilumina. Mire. En candila. Sí, ilumina. En candila, ¿no? Sí, en candila y todo. Última pregunta. Última, ya. Si me siento a gusto, ahora que estoy bien. Se están riendo, suerte que están riendo, porque si no, pienso que es un juicio esto, ¿no? Un negro aquí, sentado, y todo blanco serio. Hola, soy Carol Morillo, de Radio Colo Colo y de Radio Calipso. Bueno, estuve escuchando una entrevista tuya en la que mencionas que todos aquellos que trabajan en un empleo que no les agrada son desempleados. Entonces, aprovechando que eres protagonista de este festival, también es importante que dejes un mensaje para todas las generaciones, para toda la gente que te ve y te escucha, sobre trabajar en lo que a uno le agrada. Claro que sí. Intenta siempre trabajar, yo lo digo siempre, intenta siempre trabajar en lo que te guste, y así nunca vas a ser un desempleado. Trabaja en lo que te guste y nunca te vas a dar cuenta que trabajas. Pero siempre intenta trabajar e intenta superarte. Trabajen, trabajen siempre. Eso es lo que hay que hacer. Cogerle gusto a lo que tú hagas. Si trabajas en lo que no te gusta, siempre vas a ser un desempleado. Por eso mismo, hagan el trabajo que les guste. Estos muchachos estudien y esfuérense, luchen por lo que les guste. Yo soy un ejemplo de superación. Claro que sí, yo vengo de un barrio, una familia humilde, yo no tuve ninguna. Y nada, ahora puedo, gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo y a mis sacrificios, puedo escoger todo lo que tengo en mi vida. Puedo escoger mis amigos, puedo escoger mi familia, puedo escoger el amor de mi vida que es mi esposa. Puedo tener todo. ¿Pero por qué? Porque siempre he trabajado en algo que me divierte. Como los ginecólogos, así. Gracias.